Pumas espera a Funes Mori a más tardar el lunes. El jugador última detalles contractuales mientras sigue con su mudanza a la CDMX. La contratación de Rogelio Funes Mori con Pumas está solo a la espera de hacerse oficial para que el mellizo sea jugador de los universitarios el próximo torneo. Fuentes comentaron a ESPN que son detalles mínimos los que aún faltan por resolver, pero es un hecho que Funes Mori jugará con los felinos y llegaría a la CDMX entre domingo o lunes de la próxima semana. La misma fuente señaló que Rayados de Monterrey quiere hacerle una despedida oficial al delantero que es el máximo anotador en la historia del club con 160 goles anotados. Sin embargo, esta situación no está confirmada al 100% porque los albiazules lo harían el próximo lunes cual retrasaría la llegada del atacante a la CDMX. Rogelio Funes Mori firmará con Pumas y llegaría el lunes, 8 de enero. Azael Rodríguez barra diagonal Gary Emeges. La idea es que Funes Mori se despida de la plantilla de los rayados y se tome algunas fotografías en la sala de trofeos de la institución además de algún discurso de despedida para la afición de Monterrey. Sin embargo, esto no se puede llevar a cabo ahora mismo porque los dirigidos por Fernando Ortiz están en Mazatlán para disputar un partido amistoso y por ello se podría hacer el lunes si lo permiten los directivos del club universidad. Cabe destacar que Funes Mori aún sigue en Monterrey y este sábado estuvo en las instalaciones de los rayados para recoger cosas personales y seguir con su mudanza a la CDMX la cual se llevará a cabo en los próximos días. Pumas empató con Toluca en amistoso. Por otra parte, el nuevo club de Rogelio Funes Mori y los Pumas de la universidad cerraron su preparación rumbo al inicio del clausura 2024 con un amistoso ante Toluca disputado en las instalaciones de la cantera. Por los felinos marcó Gustavo del Prete al minuto 25 mientras que por los escarlatas igualó Raúl López en el segundo tiempo para poner cifras definitivas. La buena noticia para los universitarios es que su refuerzo Guillermo Martínez tuvo minutos de acción mientras que lo destacado por los diablos es que Maxi Araujo está al 100% físicamente y jugó como titular ante los auris azules.